¿Estás harto de perder monedas? ¿No te gusta tradear y quieres tener un equipazo como este? ¿Necesitas vender tus monedas de FIFA 23? ¡Ya lo sé! Pues, prepárate la p*** que te repario, porque... U7Buy llegó a todo jete, todo jete, todo jete, todo jete, para vivir una noche con las mejores monedas de la zona. No te la puedes perder, hijo de ramil. Compra tus monedas en un 7Buy. Utiliza el código FRA para conseguir un 6% de descuento y llénate de espaldarazos financieros para conseguir el equipo de tus sueños. Link en la descripción. Muy buenas amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de Frafilter. En este video veremos la review de Owen, carta de 94, icono Trophy Titan en FIFA 23 Ultimate Team. El día de hoy tenemos la review de este Owen, que a ver, les tengo que enseñar la carta en conceptuales, porque... Lo probé cedido, ahorita les voy a poner el clip para que vean, para que me crean. Pero ya lo probé, lo probé durante... No, de hecho no lo probé cedido, sí lo compré, pero lo compré en la cuenta de los millones. Ahí está el clip, la cuenta, el equipo. Pueden ver ahí jugadores que se vendrán review, de algunos ya subí como Nazario Vareci. Y este, en específico, desde que salió, me llamó la atención un montón. Ya no cuesta 380k. A ver, no se ha movido tanto el precio, está en 350k. Pero me parece un precio que es de no creerse, literalmente. Es un precio para no creer con una carta como este jugador. Bueno, la única razón por la cual se puede justificar que este jugador esté en este precio es porque se viene TOTS. Puedo entender eso, pero aún así, es una carta que he visto que a varios le salen player picks, mejoras, ligas y demás. Y aparte es una mejora en base a su carta prime que tiene más de un punto bueno. Tenemos una altura de unos 73, 70k de peso, tipo de cuerpo, averasho promedio. Medio, medio en índices de trabajo, me hubiera gustado un alto en ataque. Derecho, 5 de skills, 4 de pierna mala. Se le mejora de 3 a 5 estrellas en filigranas, está brutal esto. Pero posiciones delantero y MP, rasgos, tenemos tiro de calidad, no tenemos tiro de 3 dedos. Y en cuanto a mejoras, más de una cosa buena. Tenemos más 3 en todo regate, o sea, más 3 agilidad, balance, reacciones, todo más 3. Más 6 en compostura, quitando eso. Físico, más 7, más 6 en salto, más 6 en estamina, más 5 en fuerza, más 2 en agresividad. Pase, más 6 en visión, más 5 en pase corto, más 3 en curva, más 21 en pase largo. Definición, tiro, lejano, potencia de tiro, todo en tiro, más 3. Es un tiro y una mejora en general muy, 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 muy buena. Entonces tenemos que revisarlo en la cancha y ver si vale o no vale la pena en FIFA 23 Ultimate. Pero a ver, hay que compararlo con los grandes y yo sé que mucha gente se va a estar esperando estas comparaciones, cosa que ya hice en la revista de Daleglish y que lo mencioné. Siempre, en todos los delanteros, y es normal que lo comparen o quieran compararlo con los jugadores que más rinden en el ataque y que más usan. Esa vez es que gente tiene como Yersinio, como Mbappé, como Ginola. Y ahí tienen ya las comparativas. Es lo único que querían ver. Si quieren ver el rendimiento tal cual de este jugador, me parece un delantero de élite. Es un delantero bastante bueno. Y, por ejemplo, una comparación que mucha gente podría llegar a hacer como delantero centro, me gusta más que Dennis Bergkamp. A mí, Dennis Bergkamp es un jugador que yo le sentí con ciertos detalles y eso que, en cuanto a estadísticas, era para que rindiera mucho. Y la verdad es que en la cancha algunas cosas no me gustaron. De delantero yo usaría más a Owen. Obviamente de MSO Bergkamp mil veces porque tiene mejor pase, tiene mejor tiro lejano, tiene mejor... muchas cosas. Mejor fuerza. Pero como delantero, yo la verdad les diría que se queden con Owen contra Bergkamp. Y así podemos ir con ciertas cartas en ataque que cuesten un millón para abajo. Por ejemplo, Julián Álvarez contra Martial, que son cartas caras. El mismo SBC de Raúl. Yo preferiría que se vayan por Owen. Si van a hacer a Raúl, por el hecho de que quieren tener una buena carta en el ataque, Raúl puede ser que tire un poquito mejor por la 5 de pierna mala, pero Owen me parece más completo y aparte es más barato y transferible si le agregamos. Si lo necesitas hacer a Raúl porque te hace ilusión, no te voy a decir nada y no te voy a parar para hacer eso. Entonces, ahí sí te recomiendo bastante hacer a Raúl si es por el disfrute. Pero comparado con otros delanteros caros, Rafael Leado de 91, me gusta más Owen. Contra Papu Gómez de 91 como delantero, me gusta más Owen. Y esas cartas a mí me gustaron un montón. Joao Félix de 89, Ococha de 89, River y de 90, Hugo Sánchez de 93, Stoiccorp de 91. Contra un neto medio, también podría decir eso. Y así podemos ir con las cartas de delanteros. Otros Darwin Núñez, Foodbeard, que a mí me encantó. Me gusta un poquito más este Owen. Son cartas diferentes, pero me gusta un poquito más. Y Forna no lo he probado. Pero me imagino que Owen, yo lo voy a terminar prefiriendo. ¿Por qué? Se preguntarán. Por un tema de skills, un tema del meta, un tema de precio. Tiene más de una cosa buena este Owen. Tenemos ritmo 93, 94, aceleración 93 de sprint. Muy bueno en el ritmo. Yo le pondría halcón, personalmente. Creo que está bastante bien en ese estilo de química. Le mejoras todo en el tema de tiro, todo lo que necesita. Y aparte, en el tema del ritmo lo vas a dejar prácticamente 99. De hecho, ahorita les voy a decir exactamente cómo se supone que quedaría con halcón 97 de ritmo. Con 98 de aceleración. Tiro lejano 92. Definición y posicionamiento 99. Fuerza de tiro 97. Creo que está bien. Creo que ese es el estilo de química que le deberían de poner. Hablando de la definición, no me parece una definición mega, mega, mega extraordinaria. Pero está bastante bien. O sea, es muy cumplidora. Lo va a hacer bien. La cuestión con este jugador, creo yo, es más que la definición, el posicionamiento. Últimamente lo he dicho porque los delanteros, ya a estas alturas del juego, tienen números muy altos en posicionamiento. Pero este, créanme que tiene todavía mejor posicionamiento por dos cosas. Casi 99 de posicionamiento en stat y aparte el ritmo. Es un jugador que, de la nada, puede pasar de una posición a otra y que se le quede el rebote de una posición a otra. Y ser el delantero de apoyo si es que usas los delanteros. En este caso yo usé a Owen con Nazario. Y por eso a lo mejor no hizo tantos goles. Porque Nazario era el enfoque principal del ataque. Pero si tú lo usas como delantero solitario, también te va a hacer la chamba sin ningún tipo de problema. El pase, por ejemplo, mucha gente puede llegar a tener dudas al respecto. A mí no me pareció un pase flojo, flojo. Obviamente no es el mejor pase, pero es un delantero centro. No necesita tanto esto. Y lo que más necesita son cosas como la fuerza de tiro, como la definición, como a lo mejor movilidad. Cosa que a mí me parece que Owen la tiene sin ningún tipo de problema. Se siente mucho mejor que 89 de agilidad o que 88 de balance, en mi opinión, en lo que yo probé. Me gustó mucho cómo se mueve este jugador. Y creo que es un delantero que vale bastante la pena por el precio. Es que principalmente es eso. Es un delantero muy bueno. Más que bueno en muchas cosas. Las 5 skills le ayudan muy bien. Y aparte la movilidad, como les comento, me gusta mucho. El 1.73 se le nota. Pero lo que termina para mí, haciendo que el jugador valga la pena, es que el precio es muy bueno. Si puedes juntar un poquito más de monedas. Bueno, está en Mbappé, pero probablemente quieras probar otra carta. Yo creo que ya mucha gente puede estar cansado en Mbappé. Y si no, y si tú lo que quieres es lo mejor en calidad, precio y rendimiento al mismo tiempo. Pues Mbappé, por si en camas, te va a rendir más. ¿Por qué? Porque se mueve mejor y porque corre más, principalmente. Y bueno, es un poquito más fuerte. Pero Owen tira igual de bien que Mbappé, creo yo. Físicamente le pongo, la verdad, un 6, un 7, por ahí. Porque tampoco es la gran cosa. Pero tampoco es un 5 o un 6, así a 0. Es más, yo sí le pongo más un 7 que otra cosa. Porque no me pareció tan endeble como Dalglish. A Dalglish, por alguna razón, perdía mucho duelo físico. Este Owen de repente se puede llegar a ciertos rebotitos. Entonces, eso me parece bien. O sea, los rebotitos, pero no por fuerza, sino por una manera de chetado, yo creo. Pero pues obviamente no es la cosa en la cual más destaca este Owen, este Michael Owen. Pero es muy bueno. Es la mejor carta, obvio, de Owen en toda la historia de Ultimate Team, creo yo. Por dos razones. Las mejoras en estadísticas y las 5 skills, claramente. Bastante bueno y bastante recomendado. Si te salió, W. Conclusiones. Me gusta o no me gusta, sí me gusta. Por eso ese calidad-precio de 82, ese rendimiento más de 94. Superando por poquitito para mí a Darwin Núñez. Que Darwin Núñez también me parece una cartorra de delantero. Pero bueno, me parece un poquito mejor. 350K para este jugador. No me parece un regalo, pero me parece muy bueno. Bueno, si yo tengo 2 millones, ¿iría por este jugador para no gastar tanto y guardar monedas? Puede ser, lo puedes hacer si tú quieres guardar monedas y quieres, digamos, si pierdes monedas con un jugador que mínimo cueste 300K y lo que te pueda bajar son 100.000 monedas. En vez de un jugador de 1.600.000 y lo que te puede bajar son 500K o 300K. O capaz incluso más, no sé. Yo con el tema de los trados ya saben que yo no me meto tanto. Entonces yo no sé en qué momento sea lo mejor para comprar a Owen. Pero 350K ya me parece buen precio. Puede bajar más. Yo sí lo veo llegando a las 300. Pero ahorita ya como tal, 350.000 monedas en Play o en Xbox, me parece un buen precio para probarlo. Y nada, hermanos. Yo creo que esto de la promoción de Trophy Titans la ayuda al juego por un montón de cosas. Entre que los iconos le subieron las posibilidades de salir. Eso está claro. Aunque salgan los malos. He visto varias cartas buenas a gente conocida. O sea, Nazario y no nomás hablamos de los Nazarios. Hablo de cartas de 300, 200, 500K como este Owen, como Forland. He visto que salen y me gusta. Y aparte están subiendo la vara para Tots. O sea, si este tipo de cartas se van a repetir en Tots, va a estar bastante bien. Team of the Stars. Pero hablando específicamente de Owen. Muy buena carta, la verdad. No me parece fraudulento. No le puedo poner algo malo porque realmente sí. Les digo, me gusta bastante. Puede ser un delantero muy recomendable en FIFA 23. Tanto en All-Gen como en X-Gen. Por si se lo preguntaban. Rinde mejor en All-Gen. Pero en X-Gen rinde bien. Me costó. En X-Gen tienes que acostumbrarte un poquito por ciertas cosas. Como que es un jugador chiquitito. Y que luego ciertos jugadores o ciertos duelos físicos a lo mejor y no te los aguanta. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete y compártelo con tus amigos. Ya sabes que me puedes decir abajo en los comentarios que video en específico te gustaría ver. Que review, análisis o lo que sea. Y nada más. Muchas gracias por el apoyo. Les mando un beso. Y eso ha sido todo. Soy Frafilter y nos vemos la próxima. Chao. 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 Chao.